Siempre que dentro de una raíz hay multiplicaciones como esta, se aplica la raíz a cada uno. Primero al 64. Para hallar su raíz cuadrada se buscan dos números iguales que multiplicado usted de 64. Fácil, verá. 8 por 8, 64. Por eso todo esto es 8. No lo olvides, tienen que ser acá números iguales y positivos. Viene el por y ahora que me dé 81. 81. Fácil, 9 por 9, 81. Por eso vale 9. Ahora viene por... Ahora que me dé 9, ¿verdad? Fácil, 3 por 3, 9. Por eso esto vale 3. 8 por 9 sería 72. Y eso multiplicamos por 3 y da 216. ¡Repuesta!